El diputado Venegas Lynch cruzó a periodistas zurdo en vivo. Estás al tanto de la polémica por el reparto de libros que hizo la provincia de Buenos Aires, en particular por el libro, se dio la polémica por el libro Cometierra de Dolores Reyes, que acusan, tomaron un fragmento donde se cuenta, se da cuenta de contenido sexual explícito y esos libros son entregados o fueron entregados a colegios secundarios. Quería saber si estabas al tanto de esta polémica y si tenías una opinión al respecto. Sí, yo ya lo vi escuchando y no solamente ese libro, creo que son varios. Bueno, fue muy notorio una nota que le hacen a Ciedel León y Feynman, creo que fue esta mañana. Y yo lo escucho, pueden haber otros por supuesto, pero lo escucho a Tipito Enojado, bastante leyendo bastantes fragmentos de estas cuestiones y levantando la voz al respecto es algo que me parece absolutamente, te diría, criminal, indigno y la escandalización de jóvenes me parece una cosa tan miserable y decadente que cuando Feynman le hace la nota a Cileoni yo hoy puse un tuit. La verdad que yo pensé que la salida es decir, sí, no, es un error que hemos cometido, se filtró una traducción de no sé qué cosa, tengo filtrado gente que son todos unos desgenerados en el ministerio y los saco patadas mañana. No, el tipo lo avala, dice, bueno, es una forma de no sé qué cazo dijo, es un delirio total. Ahora, perdón, Berti, pero... Entonces el problema, el problema lo veo mucho más grave si desde el vértice del secretario de Educación te dice una cosa así. Pero ¿por qué no puede estar ese libro en las bibliotecas? ¿En las bibliotecas de qué? De las escuelas. ¿Por qué no puede estar en la biblioteca? ¿Es un texto que le leen a los chicos? No, no les leen a los chicos, es solamente que lo reparten en las escuelas, es parte de un programa de... Por eso, ¿lo reparten en las escuelas? No, lo reparten a las bibliotecas de las escuelas. Los chicos que quieren pueden acceder a ese material y esto está pensado para alumnos de Educación de los niveles más altos, de nivel superior. Digo, es un material que está en la biblioteca. ¿Quién debería regular qué material entra y cuál no entra a las bibliotecas de las escuelas bonaerenses o de cualquier lugar del país? Buenísimo punto. Primero te extremo el asunto. Vos me podés preguntar también, ¿qué problema hay tener revistas pornográficas en la biblioteca de los colegios? No, porque esto es literatura. Literatura, porque hay texto. O sea, te puede contar también una cosa con fotos, una revista pornográfica, te hace un cuentito todo pornográfico. Entonces, ¿cuál es el límite? Pero entonces no podría haber, para tu criterio, no puede estar ni 100 años de soledad, por ejemplo. No sé, ahora no se me viene a la mente, pero libros que tengan algún tipo de escena sexual en su contenido no deberían estar para vos en las bibliotecas de las escuelas. Estoy haciendo el extremo para decirte, esto que hemos leído me parece un disparate, un disparate desde el punto de vista personal, te digo, me parece algo decadente, que creo que estarías de acuerdo vos. Y por eso te doy el ejemplo de una revista pornográfica y no me contestás al respecto. No, una revista pornográfica no. Un libro de literatura que tiene 200 páginas y una tiene ese relato. No sé si lo leíste, yo lo leí el libro. La verdad que no es un libro de contenido sexual. Es un libro, una novela. Lo leí hace bastante tiempo, no te podría precisar el género. Yo no lo leí, pero me parecería así, medio fuera de contexto, que sea una novela de un escritor conocido, que es una cosa tradicional y todo, y de golpe encontrás una hoja con eso. O sea, me parece que, no sé, no creo que haya sido una cosa fuera de contexto y esté fuera de contexto de todo el libro. Con esto suponete que es una cosa que no tiene nada particular y encuentran... Es una novela... Perdón a los oyentes que la hayan leído hace poco, porque la leí hace bastante. Es una novela de un... No sé, Bren, si vos te acordás, pero... Sí, sí, yo la leí. Es una novela de una chica que come tierra y en función de lo que come la tierra de una determinada persona, digamos, de una determinada casa, puede ver el futuro de las personas que le hacen consultas. Y dentro de ese futuro aparecen determinadas situaciones que justo una, esta específica que estamos haciendo referencia, tiene contenido sexual. Lo que no entiendo es por qué el Estado debería censurar un libro de literatura que entiendo que es reconocido, que no es una... Digamos, si yo lo leí, lo leí muchísimo antes de esta polémica, digo, no me parece que el Estado tenga que decir, no, 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 esto como tiene dos páginas de contenido sexual, hay que sacarlo de las escuelas. Es mi mirada, Berti, te dejo hablar, perdón. Totalmente. No, 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 está muy bien y es un buen punto el que haces. Yo te voy a hacer dos reflexiones. Una, me parece que un secretario de Educación, cuando se están refiriendo a ese apartado, que diga que es algo que puede... No sé como qué explicación dio, pero la verdad que me parece una cosa totalmente delirante la posición que tomó el secretario de la Provincia de Buenos Aires de Educación respecto a su mirada personal de esto, cuando es el vértice, del tema educativo, que me parece que hay bastante margen de excelencia en la que podemos apuntar y no a caer algo tan pueril y tan bajo. Es lo que se está leyendo. No leí el libro y me parece suficiente como para... me parece que para descartarlo a nivel personal. Ahora vamos al tema político. El tema político, cuando vos hablás, Pablo, y este es el punto que quiero hacer, cuando vos me decís qué tendría que hacer el Estado, todo lo que es público no tiene solución. Lo que es público no tiene solución respecto de qué. Por ejemplo, viene una madre con su hijo en el auto llevándola al colegio, ve una publicidad, una gigantografía de una mujer desnuda para vender jeans. Entonces la madre dice, ¿será posible que no pueda andar en la calle con mi hija porque tiene que estar viendo estas cosas? O pasar por un kiosco de revistas que tal cosa y tal otra. Bueno, no tiene solución. Porque la vía pública, justamente el problema que tiene lo público es que no tiene solución. ¿Quién decide? Y el burócrata, eventualmente quizás por las mayorías, que se traduce a veces en votos, entonces te dice un Larreta, que se ve si fuera en Cava antes, de qué es lo que se tiene que poner y qué no. Bueno, lo que sí tiene solución es cuando son privados. Cuando hay un colegio que quiere ESI, fenómeno, lo mandás a la ESI, quiere decir que los padres quieren eso. Y otros padres lo sacan y lo llevan a otro colegio donde la línea editorial y educativa del colegio es afín con lo que cree. Los barrios cerrados, Nordelta, no tiene ese problema. Eventualmente se juntarán los copropietarios y dirán, che, vamos a poner torres de publicidad que va a ser tanto la inversión y en definitiva lo vamos a amortizar porque con las publicidades vamos a pagar menos expensas, suponete. Entonces se establece también cuáles son los criterios. Bueno, no droga, no cigarrillo, no desnudez, suponete. Y decidirán ellos. Y al que no le gusta, se va. Y ahí está todo y cierra y tiene solución. En la cosa pública nunca va a tener solución. Entonces es común, y esto es lo que apuntabas vos, me parece con mucho tino y acertado, la cuestión que es muy común que venga la ESI con la cosa así semi-pornográfica, que lleva a drag queens al colegio de los chicos a bailar con chiquitos y qué sé yo, y hay gente que le gusta. Bueno, fenómeno, hay gente que le gustará. Entonces después viene un gobierno, suponete, no sé, conservador, y dice, no, 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 vamos a hablar de otras cosas, sacar esto, la familia y qué sé yo. Bueno, que cometen el mismo error porque de vuelta no hay solución, no hay solución para eso. Ahora, en el medio, y dado el proceso de evolución cultural, ¿dónde nos paramos en el medio? Y, digamos, tenemos bastante margen hacia la excelencia para evitar estar al límite. ¿Cómo ves la sesión para mañana respecto a dos temas que son muy importantes? Por un lado, los cambios en la reglamentación de los DNU y de la aprobación de los DNU, y por otro lado, el DNU que específicamente aborda la cuestión del canje de deuda. O sea, ¿crees que el gobierno va a poder frenar, el oficialismo va a poder frenar esa sesión? Mirá, no estoy en el detalle, eso quizás hay que preguntarle a Martín Menem, que pobre está con toda la cuestión del poroteo y las negociaciones, dejando la vida en ese asunto, estando en minoría. Pero la reflexión que va a hacer Pablo es que me parece muy llamativo y sintomático que muchos de los que están hoy en el Congreso que han votado, eventualmente aplaudido también en los últimos 19 años el tema de cientos y cientos de DNUs, incluso en el 2006, la 26-122 creo que es que reglamenta el tema del DNU, ahora parecen estar contrariando una facultad constitucional incluida la ley que la reglamenta, pero en realidad lo que creo que evidencian es que lo que no les gusta son los contenidos, los DNU de mi ley, que en definitiva es todo basado en devolverle la libertad a los argentinos y sacarle el peso del Estado, terminar con los kioscos del Estado, los gastos y todos los disparates que hemos vivido en los últimos 100 años, te diría, en los últimos 40 de una forma mucho más incisiva y de los últimos 20, te diría, con una cosa totalmente troglodita, entonces estamos en el fondo del mar y se necesita como el PAN, digamos, volver a sacarle el peso del Estado al sector privado, que yo siempre insisto que el Estado no es un elemento de transformación ni de crecimiento ni nada de esas estupideces que generalmente dice el político para legitimarse, es el sector privado el único que en definitiva crea la prosperidad, de manera que tenemos que tener muy en claro y de forma muy ajustada de qué es lo que le pedimos al Estado, si le pedimos que, digamos, nos haga felices, bueno, estemos dispuestos a perder libertad de derechos y que nos metan la mano en el bolsillo. Berti, vos recién mencionabas el doble discurso de un grupo de diputados o de dirigentes políticos que en determinado momento usaban los decretos y no criticaban y decían que estaba bien y que era una herramienta válida y ahora que gobierna mi ley lo critican y dicen que hay que delimitarlos. Ahora, lo mismo cabe para el otro lado, donde un sector del que antes era oposición, no te quiero meter a vos porque no eras diputado, pero sí de un sector que acompaña a la libertad de avanza por lo menos o incluso a la libertad de avanza, criticaban el uso de los DNU y ahora que lo pueden usar no lo critican más. Hay un doble discurso también desde el oficialismo. Bueno, no sé a quién puntualmente te referís, habría que ver el caso particular. Si fuese el caso, probablemente es otra discusión, la discusión más filosófica desde el punto de vista del derecho constitucional, pero ahora estamos discutiendo en la esfera de la política y creo que a eso te referís. En definitiva, lo que está hoy tipificado tipificado es esto y simplemente justamente se está aprovechando para retrotraer toda esta inflación legislativa que ha tenido, me parece, el cuerpo, que creo que yo es lo que vivo ahí, no solamente por venir del sector privado, veo toda una especie de cosa subóptima, tan espantosa de cero restricción presupuestaria, hasta incluso con el tiempo, Pablo, cuando empiezan a hablar y no paran y dicen, pero Flaco, hay un tiempo limitado, el día tiene 24 horas, si quedamos en hablar 5 minutos, hablemos 5 minutos y cuando te cortan es una vergüenza que te corten porque no estás administrando bien tu tiempo y resulta que empiezan a hablar de la libertad de expresión y un montón de imbecilidades. No solamente eso, sino que también la legislación que se ha hecho ha sido en contra de la igualdad ante la ley y los principios básicos de derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces todo el mindset que tiene el legislador hoy, el político en general, es controlar y regular y grabar la vida de las personas y cuando surge alguna actividad nueva dice, no, no hay que legislar esto. Y justamente lo que hay que decir es, no te metas, el mejor gobierno es el que menos gobierna, decía Lem, el fundador del Partido Radical, que era liberal. entonces aprendamos a tener prudencia en qué le, como digo, en qué le pedimos al Estado y cualquier cosa, no solamente por el tema de los costos, de la luz y los reflectores y el café y los pasajes para que venga gente del interior a estas sesiones especiales que son puro, me parece, pura maniobra política para meter trabas o eventualmente para figurar ante sus representados de forma lucida. Y no tiene sentido la política, hablándole a la política y no estamos siendo para nada, me parece, óptimo. Berti, pero, a ver, en concreto, ¿vos estás a favor o en contra del uso indiscriminado de DNUs? Hoy está en la Constitución. Sí, pero también tienen que ser reglamentados. No, es la ley que lo reglamentan. Está en la reglamentación, ¿no es la ley 26.122, la del 2006 de Cristina Kirchner? Sí, sí, que se puede cambiar también. Porque, de hecho, de hecho, por eso yo te decía, la referencia era a los diputados más que nada del PRO. El PRO siempre estuvo en contra de esta ley y ahora parece estar a favor. Es raro, por lo menos. Bueno, a mí me parece que, digamos, dado que ahora se están haciendo las cosas, por lo menos, te voy a hablar obviamente con el sentido de mi visión, con las buenas razones, y hoy está en la Constitución, no se puede decir que es inconstitucional. Eso es lo que yo veo que me parece una incongruencia. Y toda esta cuestión de reglamentarlo es para poner trabas a algo que se dan cuenta que en definitiva en contra de los privilegios de la política y los kioscos de la política. Y le devuelven la libertad a los argentinos. Esto es todo lo que se está haciendo. Entonces, por eso, no es para acaparar... Lo peligroso sería si es para acaparar poder, que es lo que se ha hecho en las últimas décadas. Que el gobierno usa todas estas cosas para acaparar poder y para controlar y para meterse y para siempre ser un paso obligado por la barrera estatal de la gente que quiere trabajar. Entonces, eso crea también la corrupción y demás. Todo lo contrario. Se está usando para salirse de esta cuestión y para... Está pidiendo el poder para devolverle el poder a los argentinos, como ha dicho mi ley. No es algo metafórico, es real. Es sacarle justamente la incidencia. Y esta cuestión de que... Me pasa a mí también que muchos empresarios de muy buena voluntad vienen y dicen mira, tengo para hacer una inversión. En fin, me gustaría verte. Entonces le digo mira, el tiempo de los dos es muy limitado. Primero, creo que haces mucho mejor vos al país con lo que haces que lo que hago yo como político. Me parece que la productividad pasa por tu lado. De manera que tomar un café conmigo te implica gastar tiempo en algo que podés estar haciendo mucho más productivo. Y segundo, ¿por qué le pedirías a un legislador verme para alguna cosa en la inversión? La inversión se hace y listo. Lo que tiene que hacer el gobernante, en este caso el legislador, es tratar justamente de crear los marcos institucionales para que vos puedas laburar en paz. Ahora, esta cosa común que generalmente creo que hay mucha gente que lo hace con muy buena intención, ¿no? No pretende ningún privilegio ni ninguna cosa, simplemente contar lo que quiere hacer o ir, que el político vaya y saque el moñito de la cuestión de la inauguración. Toda esta cuestión es para la foto, pero en realidad se tiene que limitar, me parece, el gobierno y el legislador a eso, a crearle los marcos, a hacerle la vida simple y a proteger justamente los derechos y la propiedad, que es el atractivo para la inversión. cuando vos prendés el B8 del motor de la aspiradora fiscal cada vez que ves un dólar desde el Estado, el capital se va. Entonces, cuando vos estás transmitiendo esos atractivos, se crean otros incentivos, entonces no tiene sentido estas cuestiones de las reuniones para la foto y demás, meteles, digamos, uno tiene que construir para justamente dejarte de trabajar en libertad. Berti, Brenda Struminger, te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Brenda? Bien, todo bien, todo tranquilo. Te quería preguntar por la reforma sindical, un proyecto que había presentado el radicalismo y con el cual en principio el gobierno se había mostrado de acuerdo, sobre el cual viene pidiendo que se avance el PRO y que el oficialismo, el gobierno, frenó de alguna manera hace algunas semanas y te quería preguntar, ¿hubo un pacto con la CGT para que esto no prospere? ¿Por qué no? ¿Cómo avanzan en ese sentido? No, no tengo idea, pero lo que sí estoy seguro es cuál es el camino o las luces altas, los faros altos en la propuesta de Javier y cuál es la fijación y la objeción que tiene, obsesión que tiene Javier. En cualquier tema donde vos decís, suponete, te doy un caso particular, yo leyendo la ley base, incluso lo original, por ejemplo, qué sé yo, leía cosas del Inca y el Inca decía que no vamos a a regular estar más encima de lo que se apruebe para que no sea una cosa que vea, digamos, está financiando una película para que lo vean cuatro personas y yo decía, leía eso y decía, pero esto hay que sacarlo por completo, de raíz, no tiene sentido el tema de, 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 de con la excusa de la cultura y demás, que por supuesto me parece algo que construye a la civilización, pero no tiene por qué otro tipo que tiene otros problemas y es enfermo oncológico o se está quedando ciego o tiene que, no sé, anda en patas en Santiago del Estero, tiene que financiar estas cosas. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que no se pueden ver todas las batallas y lo importante es ver que se están subiendo distintos peldaños a distinta velocidad para salir de este quinto subsuelo del infierno y quizás llegamos al cuarto subsuelo del infierno y no al cielo como quisiéramos, pero son distintos peldaños que da a las circunstancias vamos hacia ese camino a distinta velocidad. Entonces, la cuestión, por eso, la resta importancia que pasó en el mientras tanto con el tema sindical, yo sé que el punto central acá de lo que se quiere apuntar es llegar a la estancia y se está viendo ahora con el tema de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que se quiere desregular el mercado y eventualmente lo ideal sería sacarles la personería gremial que la puso Perón tomada la carta del labor de Mussolini que es darle la representación obligatoria y la adhesión a todo ese gremio obligatorio a un solo representante. Claro, pero ahí avanzan a fondo, ahí avanzan a fondo, sí. El sindicato, el sindicato, me parece, quiero aclarar esto, que es una actividad de servicios comerciales totalmente legítima porque estás ofreciendo un servicio de representación. Ahora, no puedes tener un monopolio y si te querés diversificar, en el caso de las obras sociales, con servicios de salud, tenés que competir con Ominti y con Submedical. Esto de que estos tipos estén cruzados de brazos sin hacer nada porque tienen un flujo de fondo, porque coactivamente esquilman a sus representados y andan en sus camaros y en sus corvettes, no tiene sentido, no tiene sentido y ha sido todo al amparo del Estado. Es otra de las cosas que yo decía y me refería antes con Pablo de sacarle el peso del Estado a la gente y devolverle la libertad a los argentinos. Entonces, el sindicalismo es fenómeno. ¿Querés ofrecer representación? Buenísimo, competí como cualquier otro y puede haber muchos sindicatos y muchos sindicatos transversales que toman servicios para representar al tipo de la metalúrgica, camioneros y aeronáuticos. Claro, pero ahí avanzan a fondo y con lo otro no tanto. Bueno, te hice toda la explicación. Te hice toda la explicación justamente que a lo que apunta es a los distintos. Te dije, la explicación y el paralelo con el Inca. Te puedo decir también el tema de los planes sociales. Los planes sociales que decís desde el punto de vista de los libros decís, no, no, hay que terminar con el tema del clientelismo y la dependencia. Es una cosa indigna para la gente. Bueno, todo eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con las restricciones? No siempre nos va a tocar un par de haces. Nos tiene que tocar las cartas que nos toquen y tenemos que jugar con eso. Hoy es la ética de la emergencia como decía Enrae, no podés dejar a la gente con la pobreza que existe y con todo este andamiaje fenomenal y la red de clientelismo dejarlos en este contexto a su suerte. Entonces tenés que subir algunos peldaños y al cielo no podés saltar de un solo salto. Hola gente, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo andan? Bueno, espero que les haya gustado el video. Quería hablar un poco de lo que va a ser las elecciones del 2025. Obviamente vamos a arrasar eso, eso para mí ya está, o sea, vamos tranquilo, tranquilo, como siempre hay que ir tranquilo, pero a ver, yo pienso que vamos a ganar muy ampliamente porque me parece que la gente se dio cuenta de qué es acá, cuál era el problema, que el problema era la inflación porque a medida que la inflación va bajando, porque ustedes piensen que si ahora la inflación es del 3 por mes o del 2 y pico, ustedes piensen que cuando sean las elecciones va a ser mucho menos porque la inercia en funcionarias ya va a bajar. Y cuando la gente vea que no hay inflación, ¿cómo es vivir sin inflación? Va a empezar a decir, che, ah, yo puedo tener proyección hacia el futuro, no hace falta que me toquee todo el tiempo de alimento, no hace falta que piense constantemente en cuánto me va a subir el alquiler, porque, por ejemplo, este problema del alquiler, que dice, no, porque la ley de alquileres, o sea, derogaron la ley de alquileres y es nefasta. Es nefasta la inflación. ¿Cómo una ley va a ser nefasta? ¿Cómo? Sí, hay leyes nefastas, pero digo, ¿cómo el decir que el inquilino negocie con el propietario del precio va a ser nefasto? ¿En qué país se vio eso? En un país donde hay inflación. Lo normal es que vos negocies con el que te va a vender algo, lo que vos quieras, y entonces podés ir a otro y ahí donde aparece la oferta. Si vos vas a un kiosco y te dice el tipo, che, por esta agua, yo quiero un agua, le decís, te dice, bueno, dale 20.000 dólares el agua. Y vos le decís, no, no quiero. Perfecto, ahí está, y se dio el trato. Él te ofreció agua y vos le dijiste que no quiero. Perfecto, y te vas a otro. Y eso tiene que pasar con los alquileres, pero ese no es el problema. O sea, estamos haciendo lo más lógico, lo estamos haciendo complicado. El problema es la inflación. Entonces, cuando la gente vea que se le actualiza cada tres meses el contrato, ¿no? Pero la inflación es del 1% mensual, como en cualquier país normal, de hecho, tiene que ser del 0, y pico, claro, te va a aumentar cada tres meses y te va a pasar de 300.000 a 305.000, ¿no? O a 300, no sé, 310.000. No te va a hacer nada, no va, no, es insulso el aumento, es como, ah, bueno, está bien. Lo mismo con la expensa, con todo, todo va a ser, y eso me parece que es fundamental, gente, no la estamos viendo, no estamos sabiendo para dónde vamos, pero eso es fundamental. Lo mismo que el tipo de cambio, que no se te vaya, que no se te vaya, que no se te vaya siempre el dólar. Entonces, me parece que es fundamental el riesgo país, poder pedir prestado plata afuera, cuando empiecen a aparecer los créditos hipotecarios, no UBAs, sino el crédito hipotecario, sin UBA, ¿no? Que obviamente falta para eso, pero, por eso es fundamental, gente, seguir dando la batalla y seguir pensando en todo esto. Así que nada, un saludo, nos vemos en el próximo video, y bueno, muchas gracias por ver. Chau, chau. Chau.